Música Buenas noches y bienvenidos una semana más a América Directo, el programa que habla de las noticias del otro lado del Atlántico desde aquí, desde la Madre Patria y hoy amigos tenemos un invitado muy especial con todos nosotros, hoy está con nosotros don Luis Magal, buenas noches don Luis, ¿cómo está usted? Buenas noches Jesús Ángel, muchas gracias por invitarme a tu programa, un placer, amable de estar aquí entre vosotros Y hoy pues como siempre vamos a hacer un repaso a lo que está pasando a Hispanoamérica, a lo que está pasando en Argentina, a lo que está pasando en Venezuela, en Colombia Y como no, también lo que está pasando, atención, en Estados Unidos, que la pobreza cada día es mayor Y nos vamos a ir directamente a Argentina, Argentina este próximo domingo, el día 19, se juega, se juega su futuro O Argentina se convierte en Venezuela o Argentina empieza a volar y empieza a salir de la pobreza sistemática donde le ha metido el marxismo cultural Ese marxismo del siglo XXI que está arrasando no solo Hispanoamérica sino también países como España, gracias al dictador Pedro Sánchez Quiero ponernos un ejemplo de cómo está la situación en Argentina En Argentina, ¿qué es lo que han hecho los peronistas? Pues directamente crear pobres ¿Y cómo han creado pobres? Pues dándoles una mísera pensión que lleva al Estado a la ruina y a una deuda total Y que lo que pasa, pues que lógicamente la gente ya no quiere trabajar Escuchen el siguiente vídeo Pues ahí tenemos amigos, es que hasta el punto de que dicen que les quieren obligar a trabajar Quieren vivir del Estado y trabajar lo menos posible Esa es la situación en Argentina Pero para colmo, pues un personaje siniestro donde los haya, pues ha puesto todo helado de masa Ya lo llevamos avisando amigos, el cártel de Puebla, el cártel, el crimen organizado Pues no va a dejar ganar las elecciones a Milley, no va a dejarla A no ser que Milley gane las elecciones por un 75% de los votos Y el cártel de Puebla amigos, es muy fuerte, muy duro Y está interviendo en continuos países Vamos a escuchar ahora como, pues uno de los benjamines del cártel de Puebla Pues directamente está apoyando a masa Veanlo El día 19 de noviembre se celebrarán unos comicios decisivos en Argentina Los votantes argentinos no solo van a elegir a un nuevo presidente Sino que van a decidir algo mucho más importante que es el futuro que quieren para su país Los dos candidatos en liza ofrecen opciones profundamente diferentes entre sí Sergio Massa representa la apuesta por la convivencia democrática, por la concordia Y ofrece un proyecto de unidad, de solidaridad, con oportunidades para todos y para todas Y en un contexto global, complejo e incierto como el actual Necesitamos fortalecer eso, nuestras democracias Adoptar políticas que den respuesta a las necesidades de la gente, sobre todo a la gente más humilde Y seguir por la senda de los avances sociales Frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo Para construir eso, una Argentina con un desarrollo inclusivo que no deje a nadie atrás Por eso querido Sergio, te envío todo mi apoyo desde España Y mis más sinceros deseos de éxito para las próximas elecciones del 19 de noviembre Pues fíjense, el desarrollo inclusivo, el desarrollo inclusivo quiere decir que todos tienen que ser pobres Menos la casta, la casta de gobernantes marxistas que ellos tienen que vivir como multimiliovenarios Hay que ser muy miserable para apoyar a un tipo que ha llevado a Argentina a su pobreza máxima En su historia, miren que ha habido malos políticos en Argentina Pero lo de Massa es, yo creo, una situación, señor Magán Que es un personaje que arruina al país Ministro de Economía, donde la inflación ha subido por momentos O sea, estamos hablando de que usted iba a comprar el pan Y a lo mejor esa misma mañana el pan subía a doble Lo que llevaba directamente a la ruina Continuos subsidios a todo el mundo Una deuda pública espectacular en el país Que lleva a esa inflación Porque al final los precios del mercado van corregiendo esa inflación Cuando tú lanzas muchísimos billetes constantes al mercado Que te lleva a la pobreza más absoluta Solamente para empezar un dato Dato de 2023 El 40,1% de la población argentina está en los ámbitos de pobreza Otro dato El señor Sánchez, que apoya al señor Massa Es el hijo político del señor Zapatero Que ha mantenido una estrecha relación con el kirchnerismo Y con todo lo que es la política de Puebla Y por último Es sorprendente la primera vez en la historia de la política internacional Que probablemente alguien se postule Alguien que ha creado una situación tan lamentable económicamente Política y económicamente a su propio país Como es el ministro de economía de la Argentina Se postule el mismo para solucionar los problemas que ha creado Que ha creado que son absolutamente formidables Son inmanejables Y lo que bien dices Y el último dato para terminar Argentina la semana pasada Esta semana pasada Se ha convertido en el tercer país del mundo Que tiene más inflación después de Venezuela y de Líbano Pues ahí lo tenemos amigos O sea, es increíble El que crea todos los problemas ¿Es el que va a solucionarlo, señor Sánchez? Pero claro, Sánchez ¿Qué va a hacer? Si es un títere del grupo de Puebla Tiene que apoyarle Y desgraciadamente Pues aquí en España Hoy precisamente Pues está cerrando ya el golpe de Estado Que está dando Pedro Sánchez En España Destrozando el Estado de Derecho Vamos a continuar Porque atención lo que dice Algo Llama ultraconservador Fach ultraconservador A mi ley Por criticar al Papa Francisco El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador Arremetió contra el candidato A la presidencia de Argentina Por el partido La Libertad Avanza Javier Milley Quien ha realizado comentarios En contra del Papa Francisco Milley está hasta en contra del Papa Lo llama comunista Porque está a favor De la justicia Ningún argentino es como Francisco Y este facho ultraconservador Se le lanza Porque el Pontífice Es de los Papas En la historia de la Iglesia Más consecuentes que ha habido Más apegados a la doctrina cristiana Del amor al prójimo Y de la defensa a los pobres Afirmó en conferencia de prensa Desde Sinaloa El Estado Norte de país El señor Aló Pues lo vemos Cuando hablamos del cárter de Puebla Pues el cárter de Puebla No podría faltar El amigo de los narcotrificantes El señor Aló No podría faltar Y tiene que atacar a Milley Y claro En el cártel Pues no podría faltar Su santidad El Papa Que ha criticado Y se ha metido directamente En la política Y en las elecciones argentinas Algo que no lo hemos visto En la historia Que un Papa Se meta en las elecciones Internas de un país Declaraciones contra Milley Es verdad que Milley Se ha metido contra el Papa Pero que el Papa Se meta en las elecciones De lleno de un país Diciendo más o menos Que bueno Que Milley Es digamos Pues un camino equivocado Cuando Argentina Está como está Yo creo que Su santidad Pues está cometiendo Un gran error ¿No? Es muy controvertido Las opiniones que tiene el Papa Con respecto a su propio país Recordemos que desde que salió de allí Como cardenal Si no recuerdo mal No ha vuelto No ha tenido previsto Tenía previsto Hacer un viaje En el 2024 Pero todavía no lo ha hecho Y es muy controvertido Ahora Lo que es absolutamente Inaudito Es que el señor Presidente De la República de México El señor López Obrador Apoye Bueno es lógico Por una parte Pero apoye El que se debería De preocupar Fundamentalmente De los problemas Que tiene México México ha alcanzado En su septenio La mayor La mayor Índice de homicidios Que ha tenido En los últimos Vamos A lo largo de toda la historia De todos los septenios De todos los presidentes Que ha tenido México Han sido 156.204 asesinatos Y todavía no hemos terminado El 2004 Él con su política Esa de brazos Y no balazos Ha llevado al país A una situación lamentable Y no solamente eso Sino que 41 compañeros 41 periodistas Han sido asesinados En su septenio Que también es una cifra Que supera cualquier otro Septenio Y esto La prensa En general La prensa Progresista del mundo No lo contempla Es decir Antes teníamos Con Calderón Con Peña Nieto Los teníamos Permanentemente En las portadas De los periódicos Sobre todo Los periódicos Nacionales O europeos Metiéndose Con las políticas De consentimiento O con Los vínculos Que se tenía Con el narcotráfico Y tal Y este personaje Este personaje Que ha conseguido Alcanzar Estas cifras Nadie lo pone en duda Pues amigos Vamos a conectar Con Azabache Que está precisamente En Argentina Buenas noches Azabache ¿Cómo estás? ¿Cómo están Mis amantes De la libertad Y guerreros De luz? Pues la verdad Que muy bien Ahora que te estamos Que te estamos viendo Azabache Estamos viendo Pues por ejemplo El presidente De España Como está Formando parte De ese cartel De Puebla Pues directamente Apoyando a masa Diciendo que bueno Más o menos Que es el salvador De todos los problemas Que ha creado masa Vemos como Aldo también Se mete contra Milei Y incluso Hemos visto Como su santidad El Papa Ataca a Milei Esto es una Conspiración internacional La que no quiere Que Argentina Salga De donde está Y quieren Y quieren que Argentina Pues se convierta En la nueva Venezuela Y lo vemos A las claras O sea El apoyo Ya no es Implícito Sino explícito Así es Yo quiero que me permitas Primero romper un paradigma Porque la campaña Negativa Ha sido tan tremenda Contra Milei No solamente dentro del país Sino fuera del país Impulsada por Lula da Silva Que es el creador Del socialismo Del siglo XXI Y del foro de Sao Paulo Y que tiene alineados A un montón de países Entre ellos Está España Por supuesto Con Pedro Sánchez AMLO Y bueno Pare de contar Petro en Colombia Y es de enumerar La cantidad de gente Que está aliada A ese modelo nefasto De hambre, miseria y muerte Quiero Quiero Primero empezar Por decirle a la gente Y a todos los que nos escuchan Que Milei No es Ultraderecha Milei es una persona Que Que es liberar libertario Es el respeto Irrestricto Al proyecto Del vida del prójimo Basado en la no agresión Y respetando El derecho a la vida A la libertad Y a la propiedad privada Entonces Teniendo eso en cuenta Y ser Y ser Una persona Liberar libertaria Es muy fácil Colocarlo En el ámbito político La izquierda No se mete Con quien te acuestas Pero si Con los negocios La derecha Si se mete Con quien te acuestas Pero no con los negocios El liberal libertario No se mete Ni con quien te acuestas Ni en los negocios Siempre y cuando Sean consensuados Y bajo la ley El tema Es que el socialismo Del siglo XXI Es un modelo Que convierte Lo ilegal en legal Y lo legal En ilegal Y por eso Ha transgredido Todos nuestros derechos Y ha atropellado Todos nuestros derechos Fundamentales En los países Que abrazan Ese socialismo Que además Está apoyado Por el narcotráfico Y el terrorismo Porque Perdón Pero es que esto No se puede dejar de decir Detrás de este Socialismo internacional Está el narcotráfico Y está el terrorismo Lula da Silva Pagó Millones de dólares Para una campaña Negativa Dentro del país Y que ha salido A las fronteras Entonces tú escuchas Cosas tan insólitas Como que Mi ley Está contra la vida Como que Mi ley Es una persona Casi un Perdóneme la palabra Pero casi un diablo Y eso no es así Todo lo contrario Nosotros lo que vemos En Argentina Es un ciudadano De bien Honesto Que viene no del palo De la economía Sino viene Perdón Que viene del palo De la economía Y no de la casta política Lo que vemos hoy En Argentina Es un alineamiento Político De esa clase Política decadente Que lo único Que le interesa Es su bolsillo Y mi ley Solo Con todos los ciudadanos Y con un grupo Que ha decidido Ponerle frente a esto Se está enfrentando No solo Al monstruo Que está dentro De Argentina Sino al que está Fuera del país Por eso es que vemos Pronunciamientos Como el Papa Pronunciamientos Como AMLO El mismo Pedro Sánchez Que la verdad Está destrozando La libertad Y la democracia En España Entonces Vemos como Se repite El mismo guión En diferentes países Pachi Yo quiero ponerte Un vídeo Donde vamos a ver Pues como son Los votantes De mi ley Y como son Los votantes De masa Bueno La verdad Que se asemejan Mal los votantes De masa Pues a un Kinky Que a una persona Normal Vamos a verlo Estoy acá Porque quiero un futuro Para mi país Y ese futuro Lamentablemente No es posible Con masa Estoy por mi ley Acá Estoy por el futuro De la Argentina Masa papá Masa Masa Porque si vamos Con mi ley Vamos a perder Nuestros derechos Los derechos Que ganamos Con Perón Y con Evita Los vamos a perder Los derechos Vamos a Muchas gracias Por tu Vamos a perder Muchas gracias Muchas gracias ¿Quién vas a votar El 19? Voy a votar A mi ley Por supuesto ¿Por qué le vas a votar? Porque no quiero irme Del país Porque estoy cansada De que a mí Ya me robaron Como tres veces Me arrancaron por la calle Entonces estoy cansada De la inseguridad De no poder ahorrar De no poder independizar Vivo el día a día Y es como que No se puede Vas a hacer una compra De un changuito Te sale 30 mil pesos Entonces es como que Estamos todos acá Porque ya estamos Cansados De los K Estamos cansados De lo mismo Muchas gracias ¿Vos? Masa o mi ley Masa Siempre masa ¿Sabes por qué masa? Porque masa Por lo menos Por lo menos No te digo Que nos saca adelante Yo no lo quiero masa Por la plata Me importa un carajo La plata ¿Por qué lo votas? ¿Sabes por qué lo vota masa? Porque yo no quiero Que le privalicen El colegio a los chicos Por eso Y otra Que a masa Le falta herramienta Acá en Argentina Si no le dan herramienta A masa A masa No va a poder hacer Nunca nada Entonces mi ley Le digo yo Desde ya De todas las cosas Que dijo Eso está todo mal Es el que Hay que Chatearlo Bueno Chatearlo Bueno Muchas gracias Muy argumentado Bueno Para mi ley Dos milanes Dos bices No No Pues ahí tenemos Azabache Vemos a unos tipos Que dicen que No le dan herramientas Directamente A masa Para solucionar Los problemas del país Ha tenido todas las herramientas Del mundo Y además Hemos estado viendo Que incluso Los votantes de masa Se quejaban Porque les iban a obligar A trabajar O sea que Claro Que van a terminar Con las pensiones Esas pensiones Que están convirtiendo A vagos A mitad de la población De Argentina Aunque vivan en la miseria Pero que claro Que con mi ley Tenían que trabajar Es que lo normal En la vida Es trabajar No que el Estado Te esté pagando Además un sueldo Miserable Para vivir La miseria Que es lo que Pretende Masa Y esto que vemos De estos esclavos Del socialismo Del siglo XXI Porque la gente Que no puede estudiar Que es manipulable Con el O sea le entregan El pescado Pero no le enseñan A pescar Y vemos esto repetido Y más el clientelismo Más los empresarios Que son castas Sindicalistas Medios de comunicación Que están también Por su pedazo de dinero Periodistas Que reciben sobres Gente Fuera de la frontera Fronteras de Argentina Haciendo y mandando Millones de dólares Para una campaña negativa Te das cuenta Que el monstruo Es muy grande Yo te voy a decir Una cosa Si mi ley Si mi ley No tuviese Ninguna de estas Variables Como es El clientelismo Político Y Y el poder De una De un Estado Que se ha metido En todo Así como un edificio Que se ha metido En la conserjería Que se ha metido En todas partes Bueno El Estado Argentina Se ha metido En todas partes También en la parte Del Consejo Nacional Electoral En la justicia O sea Es un modelo Que ha avanzado Si esto no estuviese así Yo te diría Que mi ley Bueno Arrasaría Con las votaciones Porque los ciudadanos De bien Los que trabajamos Lo que Lo que queremos Lo que queremos Es un Un futuro Y prosperar en libertad Estamos con mi ley Pero Del otro lado Está toda esta Casta política Haciendo trampa Porque también Está el fraude Que es una variable Que viene utilizando El socialismo Del siglo XXI En todas las elecciones Por eso Yo quiero pedirle A través de De esta pantalla A los argentinos Y a los habitantes De Argentina Que tuvieron que emigrar Que tienen oportunidad De votar Que lo hagan Porque Argentina Hoy Todavía Tiene democracia Y tiene Solo esta oportunidad Para cambiar el rumbo Si Argentina Hoy No cambia el rumbo Y nos enfilamos A todos los opositores Todo lo que no queremos Que este modelo decadente Siga adelante Si no nos enfilamos En eso Vamos a perder Argentina Y eso sería terrible No solamente Para la Argentina Sino para todos Los hispanoparlantes Pues Azabache Muchísimas gracias Y como siempre Nos gustaría Que te despidieras Con tu grito de guerra Claro que sí Mi gente Abrazar las ideas De la libertad Porque sin ella No hay absolutamente nada Que viva la libertad Carajo Vamos Que viva la libertad Y esperemos Que el domingo Pues lógicamente La libertad Triunfe En el país hermano De Argentina Un fuerte beso Y cuídate mucho Azabache Cuídate mucho Gracias Chao Señor Magán Estamos viendo Lógicamente Una Argentina Que está parasitada Por el socialismo Del siglo XXI Que ha creado Una bolsa De dependencia Brutal Con la población Que ya sí Como ha dicho Azabache Se ha metido El Estado Prácticamente En todos los ámbitos Del país Y eso ya hace Que las selecciones Sean más complicadas Ganarlas Pero es que encima Hemos visto En la primera vuelta Pues que ha habido Un puchero Bastante considerable Y que a Milair Este cártel internacional Este crimen internacional Pues no va a dejarle ganar Porque claro Si el cártel de Puebla Pierde Argentina Puede empezar A cambiar las cosas En Hispanoamérica Y en el mundo Argentina es muy importante Sí, Argentina es un país Importantísimo A pesar de las dificultades A pesar de los números Tan absolutamente Desastrosos que tienen Y lo que se juega En el 19 El 19 Es el domingo Se juegan Realmente Todas las selecciones Son importantes Pero se juegan En el futuro Es decir Votar peronismo Es votar pasado Pasado Pero pasado inmediato Y pasado muy pasado Es decir Estamos hablando De que el candidato Vuelvo a repetir Es el ministro de economía Que ha llevado al país A una inflación Insoportable A 40 millones de pobres En la Argentina En donde Para nosotros Para la referencia De los españoles Para la referencia De la gente De mi generación Argentina era un paraíso Iban decenas Centenares Miles de ciudadanos españoles En la posguerra Y en los años De los 50 Cuando ya habíamos Traspasado Digamos un poco Los años del hambre Se iban allí Porque era Un país absolutamente próspero Es un Es una Es absolutamente demencial Que suceda Lo que está sucediendo El riesgo De lo que bien mencionabas El pucherazo Está ahí pendiente Pero yo creo que La Resolución La determinación Del pueblo argentino Es que Vayan a las urnas Que voten En la medida de lo posible Todos A la A la propuesta Que conlleva La mayor posibilidad De futuro En un país Que hoy mismo Y se mantiene En la política Y a los gobernantes Que han actuado En los últimos cuatro años Lo tiene realmente Muy negro Pues amigos Vamos a ver Cómo fue ese debate Si ven ustedes El debate Donde Milley Directamente Destrozó a Massa Pues hemos visto Por ejemplo En las televisiones De aquí de España Y los medios de comunicación Directamente Que es que Massa Había arrasado A Milley Pero lo cierto Es que fue Todo lo contrario De hecho Las encuestas Que se hicieron En Argentina Daban a Milley Un 70% De las personas Ganadores En todas En todas Pero aquí En el resto del mundo No Hagaban a Massa Porque al final Es el relato Precocinado Que nos venden A todos Vamos a escuchar A Milley En ese debate Estamos Frente a la elección Más importante De los últimos 100 años Y muy especialmente En estos 40 años De la nueva democracia Que tenemos Es el momento Pensar que pertenece A un espacio Que le hizo 14 paros Generales Alfonsín Que lo sacó A patadas A de la rúa Para voltear La convertibilidad Que han hecho De la democracia Una democracia Fallida Porque De ser No hay inversión No hay inversión Porque en Argentina Es imposible Ganar dinero Con la presión Fiscal Escandalosa Que hay Y que Si aún así Con esa presión Fiscal Escandalosa Se llegara A ganar plata Aparece La banda Pues ahí tenemos Amigos La verdad Que es que Es increíble Es increíble Como la mafia Internacional Es capaz De crear Un relato Totalmente Falsificado Tanto a la población Argentina Como al resto Del mundo Presentando A un tipo Que Tendría que estar Con la cabeza Debajo De la tierra Porque se tendría Que estar muriendo De vergüenza Después de Ayer llevado El país A la ruina absoluta Como es masa Y ahí le tienen Pues sabe Tan tranquilo Esta masa Porque Seguramente Que emplee Pues todo Lo que tenga En su mano Y son muchísimas Las cosas Para no dejar Ganar A Millet Ojo No es que Millet vaya a perder Selecciones Que las va a ganar Pero va a haber unos tipos Que no van a dejar Ganar las selecciones A Millet Señor Magán A mi lo que me sorprende Es la versión Que llega de Argentina A los ciudadanos españoles A través de los medios de comunicación De los medios de comunicación Que están Actuando como militantes Están actuando Como la militancia Del peronismo De aquello Que hace poco tiempo Lo ponían Ponían en duda Los medios de comunicación Progresistas Están apoyando Las políticas Que han llevado Al país Al desastre Y lo han llevado Al país Al desastre Porque tienen malas políticas Desde siempre Y sorprendentemente Lo que está ocurriendo Es que todo aquello Para la izquierda Todo aquello Que no sea Una militancia O un sectarismo Como lo que él En estos momentos representa Es el fascismo Es la ultraderecha Es decir Millet El señor Feijó Aquí en España Los postulados De países europeos Como Polonia Y Hungría Es la ultraderecha Porque no comulgan Con aquellos postulados Que han llevado A los diferentes países A situaciones dramáticas Y solamente Un ejemplo De lo que sucede Y de la visión Que tenemos Sobre todo De Latinoamérica De Iberoamérica Perdón Desde España Ha desaparecido Los medios de comunicación Venezuela Cuando siguen saliendo Miles de venezolanos Del país Ha desaparecido De los medios de comunicación Nicaragua Nicaragua Que es una dictadura comunista Que siguen persiguiendo Y que siguen Y que tienen todavía Detenido Al cardenal De allí Ha desaparecido Cuba Cuba Que es un desastre Que se han ido Más de 260.000 ciudadanos En el año 23 En este año Entre el 22 y el 23 Más de 260.000 Jóvenes Que han huido Y no han huido No se van a Venezuela Ni se van a Nicaragua Se van a Estados Unidos Fundamentalmente O sea Es inconcebible Lo que puede suceder Es verdad Que es una Pieza Determinante Argentina Para configurar El grupo de Puebla En Latinoamérica Y seguir Con esos postulados A los que ha llevado A tener presidentes Como el indeseable Señor Petro En Colombia Pues amigos Antes de irnos a publicidad Quiero leerle esta noticia Porque dice que Rajoy Y ocho expresidentes Hispanoamericanos Firman un manifiesto De apoyo a mi ley Es la esperanza El comunicado Que ha compartido La Libertad Avanza Ha sido firmado Por los expresidentes Mauricio Macri De Argentina Iván Duque Y Andrés Pastrana De Colombia Felipe Calderón Y Vicente Foss De México Mariano Rajoy De España Jorge Quiroga Bolivia Sebastián Piñera Chile Luis Fortuño Puerto Rico Y el escriptor peruano Y premio Nobel De Literatura Mario Vargas Llosa Pues ¿Cómo lo tienen que estar viendo Los partidos liberales Tradicionales? ¿Cómo lo tienen que estar viendo? De difícil Que estos señores Hace un mes Estaban En contra de mi ley Pero claro ¿Es mi ley O el comunismo Amigos? ¿Es mi ley O el hambre? ¿Es mi ley O la miseria? ¿Es mi ley O el fin O el fin De Argentina Y ustedes Amigos Argentinos Que nos están viendo El domingo Deciden Nos vamos a publicidad Y volvemos En un instante ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario De la gripe De COVID Y otras enfermedades? Inmunat Z Es un complemento Elaborado Con zinc Y base De vitaminas C1 B6 Y D3 Que permiten Aumentar las defensas Y mejorar las respuestas Del sistema inmunitario Además Posee antioxidantes Que reducen el envejecimiento Y mejoran el estado de ánimo Con Inmunat Z Las defensas Al poder Acércate a tu tienda Más cercana O visita la web Naturhouse.es Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En Naturhouse Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Más cercana O visita Naturhouse.es ¿Por qué llevar un cinturón Tiene que ser algo incómodo? Al fin hay uno Que se adapta siempre A nuestras necesidades Les presentamos Shoe a Fit El cinturón perfecto Para cada ocasión Diseñado especialmente Para que los pantalones Nunca queden demasiado sueltos O demasiado ajustados Con Shoe a Fit No importará la talla Porque tiene la medida Exacta para usted Shoe a Fit Es un cinturón muy elegante Que podrá usar Con cualquier tipo de pantalón Equipado con un preciso Sistema de sujeción Ajustable y de rápida liberación Así podrá apretarlo O aflojarlo Según necesite Para sentirse cómodo A cualquier hora del día Fabricado con cuero De máxima calidad Y una hebilla de metal reforzado Shoe a Fit Se adapta a cualquier estilo Para que siempre esté impecable Deje de estropear Los cinturones nuevos Abriéndole agujeros adicionales Y que nunca nos hacen sentir Tan cómodos como nos gustaría Además Los cinturones convencionales Se acaban gastando Y perdiendo su forma De tanto abrocharlos Como Shoe a Fit No tiene agujeros Ni se afloja Ni pierde su forma Ya no tendrá que preocuparse Por si gana o pierde peso Porque Shoe a Fit Es el cinturón Que se adapta a usted Por eso En cuanto lo pruebe Será el único Que querrá utilizar Apto para cinturas De los 70 a los 120 centímetros Por lo que prácticamente Cualquiera puede usarlo Y lo mejor de todo Shoe a Fit Es reversible Para que pueda combinarlo Fácilmente con cualquier estilo Manteniendo la elegancia Cuando lo acompaña Con un traje Y la resistencia Cuando lo usa Mientras trabaja No vuelva a sufrir Porque le aprieta El cinturón Cuando se sienta Shoe a Fit Se ajusta fácilmente Y le permite Mantenerse cómodo Durante todo el día Un cinturón De cuero convencional Puede llegar a costarle Hasta 100 euros Pero si llama ahora Podrá hacerse con su Shoe a Fit Por el increíble precio Que aparece en la pantalla De su televisión Pero espere Si se da prisa en llamar Y es de las primeras 300 personas En hacer su pedido Podrá comprar Este magnífico cinturón Ahorrándose 10 euros Respecto a su precio original Así que no pierda más tiempo Y haga cuanto antes su pedido Llame ya Continuamos aquí en América Directo amigos Y cuando hablamos Del crimen internacional Del cárter de Puebla Y decimos que Zapatero es el embajador Por ejemplo De un narcoestado Como Venezuela Pues lo vemos día a día Dice la gente ¿Y por qué dice usted eso? Pues por ejemplo Como España Se ha convertido En un estado lacayo De una narcodictadura Como Venezuela Y ha querido España Concretamente En la Unión Europea Que se le quiten las sanciones Pues a 54 dirigentes chavistas Miren la noticia La Unión Europea Desoye al gobierno español Y renueva las sanciones Contra los 54 dirigentes chavistas Los chavistas Sancionados por la Unión Europea No se verán beneficiados Al menos durante Los próximos seis meses Del giro del gobierno español En su política Hacia Venezuela Bruselas anunció El pasado lunes Que renovaría Hasta mayo Las sanciones Contra los 54 jerarcas Generales Jueces Fiscales Colaboracionistas Y torturadores Que el ministro español De asuntos exteriores José Manuel Alvarez Alvarez propuso amnistiar Con la excusa De seguir los pasos Iniciados por la administración De Joseph Biden Hasta ahora Washington Solo ha flexibilizado Sus sanciones En el campo energético Pero mantiene Todas las personales Incluida la recompensa De 15 millones de dólares Para todo aquel Que ayude A la detención De Nicolás Maduro Ahí tenemos Al impresentable Ministro de Exteriores Que tiene España Ese señor Que parece que Le han Bueno Que Ya saben ustedes Pero bueno Para hablar de este tema Tenemos aquí A Luis Magando Luis Bueno esto es El colaboracionismo Del gobierno español Un gobierno títere De una narcodictadura Es ya claro Y preciso O sea El ministro de Exteriores Pidiendo Que delincuentes Que torturadores Directamente Se le quiten Las sanciones De la Unión Europea Esto es Escándalo total Pero esto es un efecto De las relaciones Que tiene Vuelvo a repetir El padre político Del señor Sánchez Con Venezuela El señor Zapatero Rodríguez Zapatero Amparó Protegió Blanqueó Ha blanqueado Ha intentado blancar Durante muchísimos tiempos Al señor Maduro No sabemos con que efecto Porque luego hay un personaje Que se nos ha ido De la memoria Pero que pasó por aquí Con unas cuantas maletas La señora Delcy Rodríguez Y que la Abrió las puertas El señor El ministro De aquel momento Y no sabemos exactamente Con que efecto Es Es Increíble Que nosotros El país Que está acogiendo A miles de ciudadanos Venezolanos Que se están Escapando Que están huyendo Que se están exiliando De su país Un país Que era una referencia Para toda Europa Y en especial Para España En las últimas décadas Del siglo pasado Antes de la llegada De Chávez Y que están Aterrizando Fundamentalmente En Madrid En todo el territorio nacional Pero fundamentalmente En Madrid Que nosotros Hagamos Ese plantamiento En la Unión En la Unión Europea Y quedemos Como auténticos Cómplices De un régimen Que como bien tú defines Es un régimen Es un narcotrégimen Y además Un régimen Absolutamente corrupto Que acaba De tirar Atrás O acaba De prohibir A la Candidata De la oposición Que ha salido De unas votaciones A las que habían llegado A un acuerdo Con el gobierno Principal El gobierno De Maduro Y que tres semanas Después Han prohibido Y que probablemente No se puedan celebrar Es increíble Que nosotros Permitamos Digamos Que seamos Altavoces O portavoces En la Unión Europea Del régimen De Maduro Pues amigos Vamos a Continuar Y de Maduro Y de Alvarez Nos vamos A otro país Donde el cárter de Puebla Está haciendo Y desaciendo Colombia solicita Ante la UNO La incorporación De Palestina Como miembro pleno Pero Este señor Petro Señor Magán Que es un esperpento Un terrorista Un tipo Que se le ha visto Borracho Costinamente En actos públicos Un tipo Que también Su hijo Y el embajador De Venezuela Ha dicho Que compraba Los votos Con el dinero En narcotráfico Y ahora Su cercanía A jamás No hemos visto Claramente Jamás Se le ha agradecido Y ahora Que si Palestina Hay que reconocerlo Como un estado Pero métete En todos los problemas Que tiene Colombia Que la tienes La banca rota Y arruinada Bueno Pero esto Llama la atención Los reclamos Que hacen Estos presidentes Bueno Esa línea De apoyo Al pueblo Palestino Y en dificultad A la justificación De jamás Que en definitiva Es así Es la comienza Bolivia País Fronterizo Con Colombia Y que de alguna manera Hace El inicio De lo que luego Continúan Algunos presidentes Como el señor Petro Que está siendo Realmente Muy Lamentable Para su país Es decir La imagen internacional Que está dando El señor Petro Le está llevando A los orígenes Del señor Petro Que como bien dices tú Era un resaltado O un miembro De la guerrilla Colombiana En los durísimos momentos En donde En Colombia Era realmente Un país Que sustentaba El narcotráfico Y que luego Saltó A México Desafortunadamente Tenemos un panorama En Iberoamérica Tremendo Si te fijas Jesús Ángel Es decir Tenemos a Petro En Colombia Tenemos el estado Fallido de Bolivia Sostenido Digamos un poco Por el grupo de Puebla Y por todos los progresistas Del mundo Pero tenemos Tenemos también A nuestros amigos A nuestro presidente chileno Al señor Masa Que sigue gobernando Argentina Esperemos hasta el 19 Tenemos a Maduro Tenemos a Nicaragua De la que no se habla Con el señor Con el matrimonio Ortega Y su esposa Tenemos a Cuba Que es la referencia Y es la madre De todos estos régimen Que siguen estando allí Que 60, 70 años después Siguen estando allí Y que vuelvo a repetir Se fugan Se siguen fugando Miles y miles De ciudadanos cubanos Que ya Claro No nos sorprende Porque si se fugan 200.000 de Cuba Pero si se fugan 700.000 de Venezuela Pues claro Llama más la atención Y los titulares Van más hacia los venezolanos Tenemos un Un régimen O sea Tenemos un Un continente El continente hermano Muy convulso Esperemos Que tengamos buenas noticias Hay Hay islas Digamos un poco Islas de esperanza Como tenemos A Uruguay Como ha sido Paraguay Recientemente Como Esperemos que sea A partir del 19 Del domingo De este próximo domingo Argentina Pero es muy preocupante El resultado De los acuerdos Del grupo de Puebla Y de las políticas De muchas veces De inanición De la administración americana Totalmente Vamos a continuar amigos Porque dice La siguiente noticia Álvarez Desclasifica documentos En Chile Del golpe de estado De 1973 Pero los beta En España El ministerio De asuntos exteriores Niega el acceso A información Desclasificada Sobre el fin Del régimen De Salvador Allende En 1973 Alegando motivos De relaciones diplomáticas Con Chile Así se desprende La respuesta A una solicitud A través del portal De transparencia A la cartera De José Manuel Álvarez El pasado 26 de septiembre Solicito copia De todos los documentos Desclasificados por España En relación al golpe De Pinochet En Chile En el año 1973 Y su posterior régimen Que han sido entregados A las autoridades chilenas Por las españolas Según aparece en prensa Decía el breve texto De la petición Al que ha tenido En su momento Acceso La razón Pues ahí tenemos Amigos Álvarez Señor Magán ¿Por qué cree usted Que quiere tapar Esos documentos Si ya los ha desclasificado? Que bueno A lo mejor En esos documentos Pueden salir Que verdaderamente Saludad Allende Pues era un comunista Que quería imponer Una dictadura comunista Y bueno Y Pinochet Sí Pues enfrentó Y fue un dictador De derechas Pero que Contra lo que se enfrentó Pinochet No era contra una democracia A lo mejor Salen en esos documentos Esa realidad Y este tipo Como es un sicario Del eje del mal Lo quiere tapar Hombre Lo que debemos de pedir Lo que debemos de solicitar Fundamentalmente Es la transparencia Es decir Si este gobierno Se supone Que es un gobierno Que aboga por la transparencia Deberíamos de solicitar Que esos documentos Llegasen a través De los medios de comunicación A la ciudadanía Yo lo que quiero recordar Es que recientemente Hemos tenido el resultado De otros 40 años de historia Salvador Allende Que es un icono De nuestra generación Y el golpe de estado Un icono de nuestra generación Y del progresismo en el mundo Se sostenía En un gobierno Por el 30% De la población 30-31% De la población Que estaba muy dividida En aquel momento Hace poco Si no me equivoco Hace dos años Se votó en Chile La propuesta De la nueva constitución Que era La propuesta Más enloquecida Que había Del mundo mundial Por parte De la extrema izquierda Y de los partidos Más extremistas Del arco parlamentario Que salió En las votaciones A raíz De los gravísimos Incidentes Que tuvieron La votación Dio casi el mismo resultado Que había sostenido Al señor Salvador Allende En el gobierno Un 31% A favor Lo derrocó Un 62% Y el Quiero decir Que está muy estanco De alguna manera Las posiciones políticas En el país hermano Chile Y que A mí me sorprende Que este ministro Álvarez Que se salta De un charco A otro Salta del charco De Venezuela Al charco De... Que no les costaría Absolutamente nada Jugar a favor De la transferencia Y proporcionarnos Esos documentos Vamos a continuar Amigos Y vamos a Conectar Con nuestro querido Hugo Hacha Buenas noches Don Hugo ¿Cómo está usted? Muy buenas Apreciado Jesús Siempre un placer Don Hugo Voy a poner unas imágenes De lo que está pasando En Los Ángeles Donde dicen Que la pobreza Se está extendiendo De una forma Pues muy preocupante Y luego voy a leer Una noticia Que habla De que directamente Bueno La mayoría De los trabajadores En California Pues Están yendo a la pobreza Porque No encuentran trabajo Vamos a ver primero Estas imágenes Que son muy preocupantes No es Nigeria No, no es Caracas No es Cuba No están viendo La Habana Nada, nada de eso Es la ciudad De Los Ángeles Miles y miles Y miles De tiendas De campaña Están instaladas En la ciudad En la ciudad Que era La meca Del cine Y que ahora Se ha convertido En una película De terror En Walking Dead Es otra De las muestras De las ciudades Que se están Autodestruyendo En Estados Unidos Vamos a indagar Qué es lo que está pasando Porque esto Para quien No esté familiarizado Con lo que está sucediendo En Los Ángeles Y en estas ciudades Pues es verdaderamente Impactante Yo he querido traerlo Al canal Porque apenas Se está contando Esta realidad En España Por ejemplo No se tiene Ni la menor idea Desde luego Que cuando uno Piensa en Los Ángeles Desde luego Que se le viene A la cabeza Todo lo que era Y todo lo que nos ha contado El cine Acerca de esta ciudad La ciudad De las estrellas Qué es lo que ha pasado Se ha estrellado Pues amigos A lo mejor Lo que está pasando ahí Es precisamente Lo que dice esta noticia Dice Más trabajadores de California Cayeron en la pobreza Cuando expiró la ayuda económica Por la pandemia Señor Hacha ¿Qué está pasando En Los Ángeles? Hemos visto Unas imágenes De Más de un kilómetro Han salido Podría seguir De Gente en tiendas De campaña De homeless Y vemos que la situación De las ciudades Donde están Los demócratas Cada día Es peor Como que está Degenerando todo ¿Por qué está pasando Eso en Estados Unidos? Bueno Primero Quisiera No responder Pero sí Puntualizar Un aspecto Del artículo Que citaste El artículo Pretende hacer ver De que el final De la asistencia federal Por la pandemia Sería el motivo Por el cual El índice de pobreza Se ha incrementado Si esto fuera una verdad Tendría que aplicarse A todos los estados Lo cierto Es que esa ayuda federal Se tradujo En uno de los factores Que hoy Afecta Y mucho A la economía norteamericana Y la comete A una de las inflaciones Más altas De su historia Es sencillo Querido Jesús Comparemos En el mismo periodo De tiempo A otro estado Que es el segundo De mayor Economía Texas 111 mil Californianos Se han establecido Legalmente El año 2022 En Texas Casi todos ellos Millennials La tasa de pobreza De Texas En el mismo periodo De tiempo Ha caído Del 18 Al 14 Entonces ¿Qué falla? Y lo que falla Es que en un estado Se tiene una visión De subsidio Asistencialismo Y socialismo Sistémico Mientras que en el otro Se privilegia Las libertades Económicas Civiles Políticas Y se estimula Y se estimula La libre iniciativa Creo que los resultados Están a la vista Y no se deben Al final De una asistencia Que vuelvo a reiterar Fue un subsidio Desde el gobierno federal Claro Estamos viviendo Un subsidio Del gobierno General Pero Sobre todo Lo que estamos Viendo En este caso Los Ángeles Pero hay ciudades Como San Francisco Etcétera Etcétera Que supuestamente Son regiones De las más ricas Del mundo Donde Esa situación Está aumentando De una forma Preocupante Estados Unidos Y esas grandes ciudades No están viviendo Esa situación Desde hace bastante tiempo Esa pobreza extrema Donde está llegando Muchos de sus habitantes Precisamente Solamente para que tengas Una referencia Preciado Jesús Eso significa Que a los centros Poblados Del estado de Texas Llegan 300 californianos Al día Vuelvo a repetirlo 300 californianos Al día Con la intención De establecerse Estos no son visitantes Estos son Migrantes Financieros Internos De hecho Hay una gran preocupación Y esto va a parecer Irónico En la Población De Texas De que esta migración Pueda cambiar El panorama político Porque aquí viene Una de las grandes ironías La mayoría De estos desplazados Económicos Continúa votando Por el mismo Partido Que los obligó A cambiar De lugar De residencia Y de trabajo Entonces Ese es un poco El aspecto De fondo De esta situación Y que te permite El contraste En lo que hace El señor Newson A quien muchos Apuntan Como el próximo Presidenciable Del partido Demócrata Y lo que hace El señor Abbott En Texas Que aunque no Tenga aspiraciones Al gobierno Federal Te da una pauta De lo que un gobierno Liberal En el sentido Clásico Liberal En el sentido De libre mercado Economía Y vuelvo a reiterar Respeto a derechos Civiles y políticos Puede obtener Podemos hacer El mismo ejercicio Con Florida O otros estados Gobernados Por Partido En este sentido El republicano Que no está reatado A estas condiciones Ideológicas Y puedes estar seguro Que obtendremos Similares referencias En cuanto a reducción De pobreza A crecimiento económico Y a la economía Bonansible en general Cuando comparado Con Nueva York O California Y ante esta situación De pobreza extrema Que ya se empieza a ver De una forma Muy escandalosa La grande ciudad De Estados Unidos El público en general Usted dice Que estos inmigrantes Que van a otros estados Directamente mantienen el voto Pero la opinión pública De Estados Unidos Está reaccionando Se está dando cuenta Que los demócratas Lo que traen Son miseria Y pobreza Y que Sin embargo Donde hay partidos republicanos Pues la situación Es bastante mejor O los medios de comunicación Como siempre Tapan Toda esta miseria Porque estas imágenes Que acabo de poner Solo se ha visto En España Solo se ha visto En una televisión Como esta En una televisión libre En el resto no Bueno mire Si usted quiere Una gráfica De esto Tiene que ver La reacción Que tiene hoy día El alcalde de la ciudad De Nueva York Demócrata Si los hay Cuando se ve sometido Al influjo absoluto Pleno De la masa De inmigrantes Que ha colapsado Casi toda la capacidad De servicios sociales De la ciudad Es más Ha llegado al punto De pedir auxilio directo Al gobierno federal Para tratar De paliar Esta situación El problema Otra vez Nace desde la perspectiva De que los medios De comunicación Dominados Por una perspectiva Ideológica Se rehúsan A darle cobertura A este tipo De situaciones Yo estuve Recientemente Estamos hablando De días pasados En Nueva York Y le puedo decir La situación Es crítica Crítica Y en la frontera sur Cuando usted le pregunta A la mayoría De los migrantes Sobre todo Aquellos provenientes De Hispanoamérica A qué punto Del territorio norteamericano Pretende dirigirse Ocho de cada diez Le van a responder Nueva York Nuevamente El tema De la cuestión Ideológica Condicionando Aspectos Que deberían ser Cuestiones De criterio En gobierno Son los que están Llevando a estados Como Nueva York Como California El estado más rico De la Unión A una posición De crisis Social Y económica Absoluta Pues Don Hugo Hacha Como siempre Muchísimas gracias Por haber estado aquí En América Directo Reciba un gran abrazo Un placer Y señor Magán La verdad que es sorprendente La pobreza extrema Que está llevando también Las políticas de izquierda En Estados Unidos Es alarmante Es alarmante Cuando les digan a ustedes Que todos los políticos Son iguales No se lo crean Y ahí tenemos el resultado Miami El estado de Florida Se está convirtiendo En el destino De la gente más Rica Más sensata Más seria De los Estados Unidos Nueva York Está convirtiéndose En una referencia Desastrosa Y las imágenes Que nos han mostrado De California Y los datos Que nos ha comentado El señor Hacha Nos parecen Absolutamente Absolutamente Sorprendentes Solamente Una precisión En Estados Unidos Se da El único país Que se da el caso En donde la extrema pobreza Y la extrema riqueza Cohabitan De una manera Sorprendente Recordarles Que de las diez Empresas Más cotizadas Del mundo Aquellas que tienen Mucho más Pip Mucho más Riqueza Que muchísimo Vamos Que el 90% De los países Del mundo Siete Son Americanas Y las políticas Del partido Demócrata Conlleva Hacer eso Como otro 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 caso Que está Saltando A pesar Del Intento De ocultarlo De los medios Progresistas Que es la crisis Del fentanilo Y de la droga De los Estados Unidos Que es terrible Es terrible Pues amigos Vamos a continuar Y vamos a continuar Con la siguiente noticia Dice La acusación por acoso laboral Que complica al ex canciller Andrés Ayamán En la Secretaría General De Iberoamericana Una demanda laboral Volvió a poner el foco noticioso En una desaparición De la primera línea política El ex canciller Y hoy secretario general De la Secretaría General De Iberoamericana El SEGIT Andrés Ayamán Se trata de una denuncia Por despido injustificado Interpuesta por el abogado Carlos Gómez Quien hasta el año pasado Era parte del equipo De la SEGIT Organismo cuya sede Está en Madrid El conflicto laboral Entre Ayamán Y el abogado Quien fue jefe De división Del Segrexpress En el segundo gobierno De Sebastián Piñera Y jefe de gabinete Del ex ministro De justicia Hernán Larraín Se inició apenas El ex ministro Asumió sus funciones En Madrid En febrero del año pasado Luego de que fuera elegido Para el cargo El 26 de noviembre De 2021 Pocos días Gómez Había llegado A la capital española Para asumir Como gestor Del fondo chileno De cooperación Sur-sur Iberoamericano Por un periodo De dos años Según el testimonio Que Gómez Entregó a la tercera A Ayamán Intentó cambiar Las condiciones De su contrato Por una remuneración Menor Y al no acertarlo Se le puso término A la situación laboral Ante este hecho El abogado puso Una demanda formal Ante los juzgados españoles Pero estos Se declararon incompetentes Debido a que La SEGIT Tiene inmunidad Por su calidad De organismo internacional Sin la posibilidad De iniciar un proceso Judicial En los tribunales españoles Gómez Siguió el mecanismo Formal Que tiene el organismo Liderado por Ayamán Para resolver problemas Con sus funcionarios Este consiste En interponer Una reclamación Por escrito A la ex canciller Para que esta responda Y luego se convoque Un comité de árbitros Que resuelva la controversia Pues ahí tenemos amigos El escándalo Que se está produciendo En la Secretaría General Iberoamericana Donde Andrés Ayamán El capo Tuticapo Pues al parecer No respeta Pues los acuerdos Con sus colaboradores Y esto Pues está creando Un malestar Pues en Todas las entidades O la gente Que forma Digamos Esta institución Esperemos Esperemos Que Esos árbitros Pues pongan Orden En esta En esta situación Y esperemos Que El señor Andrés Ayamán Pues actúe De acuerdo A las normas Democráticas De acuerdo A la ética Y la moral Que se le supone Pues a un secretario General De Iberoamérica Del SEGIN Y amigos Se nos acabó El tiempo Yo tengo que despedirme Del señor Don Luis Don Luis Magán Un placer Tenerle aquí Y el placer ha sido mío Fantástico programa Y supongo Que seguirán Creciendo las audiencias Como han venido Haciendo los últimos Meses Enhorabuena Muchísimas gracias Don Luis Y amigos Nos despedimos Recordando que El día 19 Todos los argentinos A votar Y a votar Por la libertad Carajo Hasta la próxima semana Amigos El expresidente Estadounidense Donald Trump En su mandato Quería que le pintaran De nuevo La Casa Blanca Y pidió Tres cotizaciones Contratista chino Tres millones Contratista europeo Siete millones Y contratista latino Diez millones Después de un rato Trump le preguntó Al chino Por qué pedía Tres millones El chino dijo Un millón en pintura Un millón en mano de obra Y un millón de ganancia Luego le preguntó Al europeo Por qué pedía Siete millones El europeo contestó Tres millones En pintura De alta calidad Dos millones En mano de obra Especializada Y dos millones De ganancia Finalmente Le preguntó Al latino Por qué pedía Diez millones El latino Respondió Don Trump Son Tres millones Para usted Cuatro millones Para mí Y con los tres millones Que sobran Le pagamos al chino Para que pinte No Que sobran ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.